La Liga Dominicana de Béisbol dio a conocer protocolos de salud y seguridad para la temporada invernal 2020-2021. Uso de aditamientos y utensilios de protección personal. Protectores faciales de tela autorizados y equipos de protección personal que deben ser utilizados de manera permanente para cumplir con las órdenes de las autoridades de salud de la República Dominicana y del Centro de Control de Prevenciones de Enfermedades, por sus siglas en inglés, la CDC, que establece que las personas deben utilizar mascarillas en lugares públicos y cuando están en contacto con personas que no convivan con ellos, especialmente cuando es difícil mantener otras medidas de distanciamiento social. Además, las mascarillas con válvulas de respiración o ventilación no deben usarse para evitar que la persona que usa mascarilla propague el COVID-19 a otras personas como control de la fuente de infección. El personal de los equipos, incluidos jugadores, coaches, técnicos y cualquier otro, deberán utilizar protectores faciales en situaciones fuera de juego, incluyendo mientras se encuentren en el dogout o en el clubhouse. Todo el personal deberá utilizar protección facial en áreas donde el distanciamiento social no es posible. No se les requiere a los jugadores que utilicen protección facial mientras estén dentro del terreno o participando en actividades agotadoras, ejercicios, prácticas de bateo y actividades de acondicionamiento físico. Sin embargo, pueden hacerlo si así lo prefieren o si de alguna manera u otra es solicitado por los profesionales médicos. Se debe considerar protección facial y equipos de protección personal adicionales dependiendo del rol del individuo. Utensilios deportivos Se dispone Los utensilios deportivos, guantes, bates, cascos, equipos de receptor, etc. no deben ser compartidos entre los jugadores si así es posible. En caso de que los utensilios deportivos sean manejados por múltiples individuos, se debe establecer un protocolo de cómo y cuándo estos utensilios deben ser desinfectados. Se debe considerar desinfectar durante el juego, entre innings, los utensilios compartidos. Los jugadores y cualquier otro personal del terreno deben lavarse o desinfectarse las manos después de cada media entrada y después de manejar los utensilios deportivos o de protección personal como cubrebocas. Lidon instruye a los equipos que deben establecer con carácter de obligatoriedad un espacio en todas las áreas del estadio donde se desenvuelvan jugadores, coaches, staff con la instalación de dispensarios de desinfección que contengan alcohol isopropílico y en gel. Eliminar tocarse la cara a la hora de manejar utensilios deportivos compartidos y la pelota de béisbol. Limitar el uso continuo de pelotas sin desinfectar. Las pelotas deben ser desinfectadas en el transcurso de la práctica o sacadas de manera regular. Comidas y bebidas Prohibir el uso de agua comunal y nevera jarras de bebidas deportivas y de esta manera promover el uso de botellas individuales de agua y bebidas deportivas. El equipo deberá colocar o establecer un espacio con distancia para la colocación de las bebidas que deberán ser en botellas con la salvedad de que, al terminar su uso de única vez, sea eliminada depositándola en un zafacón destinado al efecto. Evitar compartir vasos, botellas de agua, comida, snack y limitar toda la comida y productos bebibles a que sean utilizados de manera individual. Los contenedores de comida y bebidas deben ser desinfectados después de cada uso, tanto en el caso de los equipos como en el caso de los propios jugadores si utilizan utensilios particulares. Pa' que te interese con Raquel Infante.